El viento norte nos llega muy leve, pero mañana comenzará a sumar algunas brisas a la tarde. De cualquier manera, las lluvias están muy lejos en el este y noreste de Brasil y deberán recorrer un largo camino bajo el impulso del viento norte para regresar a Misiones. Por el otro lado, el centro del país está recorrido por perturbaciones de onda corta del oeste, pero el Pacífico está frío y al río de la Plata llegan más tormentas y vientos que lluvias. De tal manera que la ausencia de lluvias habrá de prolongarse en Misiones por lo menos por una semana más, cuando la proximidad del solsticio de verano hará cambiar los vientos al este, provocando algunas lluvias cortas en nuestra región. Pero el viento norte no viene de balde y hasta la llegada de las lluvias habremos de soportar una ola de calor intenso con temperaturas mínimas nocturnas que no bajarán de 24 o 25 grados y temperaturas máximas diurnas que pueden alcanzar 39 grados para el próximo viernes y el sábado. Mañana miércoles un viento muy leve soplará del norte sumando brisas de hasta 35 kilómetros por hora para la tarde y alternando entre el noreste y el noroeste estará soleado en la zona sur y con algunas nubes dispersas en zona centro y norte templado a la mañana con temperaturas mínimas de 21 y 22 grados y con calor intenso a la tarde alcanzando 36 grados de máxima en zona sur y centro y 34 grados en el norte. El jueves el viento soplará leve a moderado del sector noroeste durante la mañana para rotar al sur y sureste a la tarde. El cielo estará nuboso desde temprano en la zona sur y con nubosidad en aumento en el centro y norte. Las temperaturas mínimas aumentarán y estará cálido desde temprano en la zona sur con 24 grados de mínima y templado a cálido en el centro y norte con 22 grados de mínima. A la tarde nuevamente estará muy caluroso con un leve descenso de un grado en las temperaturas máximas que se frenarán entre 35 y 36 grados. El viernes el viento volverá a soplar del norte alternando entre el noreste y el noroeste será un viento leve pero suficiente para intensificar la ola de calor definida entre temperaturas mínimas de 23 y 25 grados y máximas de 36 a 39 grados. Estará caluroso todo el día y no refrescará a la noche. Algo inestable temprano habrá algunas descargas eléctricas y una breve garúa o llovizna más probable en zona centro y norte donde la humedad será más elevada. Las perspectivas para el finde indican cielos algo nubosos para el sábado y con tiempo algo inestable con una posible garúa de 1 o 2 milímetros y temperaturas muy calurosas que pueden repetir las temperaturas máximas y mínimas del viernes. El domingo continuará inestable con cielos mayormente nubosos y con posibles lloviznas hacia la noche. Habrá un leve descenso en las temperaturas máximas pero las mínimas nocturnas continuarán elevadas.